En Ciudad Juárez no realizarán campañas de vacunación contra el sarampión. Nosotros no consideramos que tengamos un problema epidemiológico, tenemos una vigilancia constante aquí en la ciudad de lo que son las enfermedades exantemáticas como sarampión, rubiola, varicela, de manera permanente. Héctor Puertas, director de la jurisdicción sanitaria, aseguró que el 95% de la población está vacunada. Nosotros tenemos a la gran mayoría de nuestra población, por no decir al 100% de nuestra población vacunada. Únicamente ahorita se ofertaría la vacuna a aquellas personas que sean menores de 39 años y que no tengan dos dosis de vacunas contra el sarampión. Debido a esto, en Ciudad Juárez no hay brotes de otras enfermedades contagiosas. Todos los casos probables sospechosos se analizan, se estudian, se mandan al laboratorio y se descartan que sean positivos. Las personas que aún no cuentan con la segunda aplicación de la vacuna pueden acudir a las unidades de salud. Entonces, todas estas personas que no tengan las dos dosis de vacunas, es a las que se le está ofertando una dosis de vacunación. Los que ya tengan las dos dosis no tienen por qué vacunarse. José Reyes, Diario TV.